nueva vida agua action así que ya ustedes saben yo voy por el nombre de feliz petróleo señores dándole como siempre la bienvenida para lo que son nuevos suscriptores en este canal por ahí mismo el agradecimiento también para esas personas que entran a mi canal le dan like dejan cualquier tipo de comentario y le dan el view el visto a lo que es este canal pavela chelche que uno alma aquí con lo que es con lo que son las reacciones agradecimiento siempre señores vamos a reaccionar a lefty el coro de alzada en colaboración con uno de los más grandes artistas urbanos que tiene méxico como se can el perro de la c esto se llama par de dosis así que vamos a ver qué tal con esto vamos al flow hey guadalajara jalisco alzada guap tuap el sello de ese can master tuap y estos cabellos que tiene ese can aquí déjenme los comentarios cómo le quedan esos cabellos de ese campo porque se ve sumamente raro para mí bueno aquí llegan en un carrito la chelcha no sé incluso esto aparece como rápido y furioso versión mexicana porque la letra que aparece al principio par de dosis tiene un parecido llegan un carrito una chelcha señores antes de que empiece vengo envergado dice lefty vengo envergado y deprisa pero me gusta como el flow que le está dando abajo no sé si por ese mismo flow que viene lo que es el coro de la canción no vamos a ver que ya aparecen las mamichulas el humito maria juana también me encanta el coro le estoy muy bueno haciendo lo coro muy bueno ya lo dije anteriormente creo que lo hizo solo vamos a ver cómo se desarrolla ese cambio en la introducción del coro porque creo que viene lefty a iniciar con su verso vamos a ver qué tal y estamos viendo si el esquema estético así como de carrera clandestina estilo rápido y furioso la movie la saga mejor dicho traigo unas ganas de pegarme un refuego cuando quien caso la que no quiere no quiero voy a salir bien vergas hijo de puta yo no ruego no busque pedos porque acá soltamos fuego los hijos de siempre tirando los dados salen del barrio del río Colorado estamos ready en la canción para lo que sea así que viene más o menos la temática estamos refuego ustedes saben que tiran un par de versos un par de palabras muy callejeras de de México Helga estamos refuego no dijo así no lo conozco pero suena bien estamos refuego los mismos de siempre tirando los dados salen del barrio del río Colorado yo no olvido quien me ha fallado por eso mismo los tengo picados mi clica marcada en el mapa ya no sufrimos no falta la papa no me toma el pelo porque ando rapa siempre a narva no se me escapa el pelo porque ando rapa me imagino el casco rapado dijo algo así porque ando rapa ando rapa el pelo porque ando rapa me gusta sentir lo que traje en el mapa el mapa rapa no me toma el pelo porque ando rapa siempre a la alba no se me escapa otra loquera ya me amaneció tanta la dosis se me enloqueció le metí los huevos hasta que se dio otro como yo ya no nació no lo veo cambio ahí me parece que es un puente que está tirando el lefty para venir con el coro empiezo yo pero me gusta mucho la dinámica que gané la primera victoria saludando secan burlándose con ese pelo que se ha puesto déjenme en los comentarios que es lo que con secan y eso cabello él lo hizo para el video o realmente tiene el pelo puesto así como un nuevo outfit un nuevo estilo y se ve para mí sumamente extraño para mí no quítese porque es lo mejor el caso ya se puso feo la chingada que me cargo un par de dosis me salí de la nora por lo que escogí me gusta el humito maria juana también rosy maria juana oye con mi billetera compré una usi me gusta el humito maria juana y el que si yo que rosy con mi billetera compré una usi vainita par de dosis señores ustedes saben que vamos a ver si tiramos un free si me dejan ese ese beat al final siempre tiro mi free mi vaina me gusta mucho el instrumental vamos a ver vamos a ver me gusta el humito el olor a maria juana o fue el humito que dijo no recuerdo también rosy déjenme en los comentarios que quiere dejar dicho rosy porque no entiendo esa parte ahí cuando él dice también el humito de rosy o el olor de rosy ustedes saben ya les dejo eso de tarea vamos a ver viene el secán chico me gustó esa vainita el perico está más rico los barrios pobres aquí vemos en el video que están armando como otra otra carrera me parece estamos viendo ahí un manoteo una vaina una burla no le vendo lo que era un tiro de a solas sino como quieran y no es que yo quiera hacer que me quisieran más no hablarán mierda si me conocieran a que aprenderse la serie en el barrio que yo conocía en mi serie fue en donde mismo le aprendí la manera en como se genera y se gasta la feria diga lo que digan voy para arriba como no que la envidia los bendiga a mi me cuida papá Dios si voy para arriba como no la envidia a mi me cuida el señor papá Dios señores aquí viene ahora la carrera de C.C.M. con su cabello trenzado muy extraño que se ve así que vamos a ver como le va en esta carrera al C.C.C.C.M. por estas rimas es que soy el más chingón y aunque a veces se me olvida pero sé que a ustedes no si ustedes llegaron hasta aquí es porque les está gustando el trabajo que estoy haciendo recuerden de darle like para que YouTube se los siga recomendando a más personas que quieran ver este video en el logaritmo en el logaritmo vamos a esto si no siento nada que bueno que traje quítese a la chingada que me cargo un par de dosis me salí de la nada por lo que escogí me gusta el humito maria juana también rosy mi billetera compré una victoria de C.C.M. chingada que me cargo un par de dosis acuérdense de decirme el humito de rosy el humito de y de rosy maria juana también de rosy rosy de rosy rosy no caigo no caigo no con rosy vamos a esto bueno señores ese fue mi video reaction no me tiraron la base pues yo tiraba un frío ahí encima de esa base ustedes saben que es lo que señores tremendo el tema me encantó el tema me encantó el video creo que quizá le faltó una especie de mash a C.C.M. al principio porque el intro lo hace Lefty el primer coro lo hace Lefty el primer rapeo lo hace Lefty el segundo coro también lo hace Lefty como que quizá C.C.M. debió tirar un ya 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 por lo menos por lo menos por ahí en la participación de Lefty para que se sienta un poco más pero nada todo duro señores así que ya ustedes saben yo voy por el nombre de Félix Petróleo voy a dejar el link de este video en mi descripción mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí también así que ya ustedes saben FB